Pues nada, que como todo campesino, cuando yo llegué a La Habana, lo primero fue una foto, ahí en la punta, el morro de fondo, bendísimo, y después caminar todo el Prado, todo el Prado, hasta llegar allá al Capitolio, a Montiprado. Pero entre una y otra parte, hay un lugarcito ideal, donde turistas nacionales y extranjeros siempre se quedan admirados, diciendo, fue allí, sí, allí. A ese lugar iba una chiquilla, que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita, bien formadita, era graciosita, que resuelve colosal. Pero todo en esta vida se sabe, sin siquiera averiguar, se ha sabido que su forma, relleno tan solo hay. Sí, señor, la engañadora, estoy en Prado y Neptuno, donde nació el cha-cha-cha. Aquí, en esta casa de al lado, es donde venía Enrique Jorrín, por lo que está América, de Lino Mondeja, a interpretar el cha-cha-cha. Y nació aquello de cha-cha-cha, un, dos, cha-cha-cha. Es un baile sin igual, los mismos bailadores le fueron dando el movimiento al cha-cha-cha. Y entre paréntesis, tú sabes bailar cha-cha-cha, canta. No sé, no importa, no importa. Rockland, el de bailando en Cuba, te enseña, fácil. Un, dos, tres, cha-cha-cha, es muy fácil. Mira, decía así, un, dos, cha-cha-cha, un, dos, cha-cha-cha, un, dos, cha-cha-cha, nada más que eso. El cha-cha-cha nació aquí. El cha-cha-cha es uno de los ritmos que los extranjeros vieran a conocer, que los cubanos quieren conocer también. No olviden, Prado y Neptuno, donde nació el cha-cha-cha. Luego te veo allí, en el Gato Tuerto. Deja que la...